¿Qué es el presupuesto de los argentinos? En el presupuesto teníamos un menos 30% respecto que del año anterior y tenía otras provincias que tenían más 800% en obra pública, eso verdaderamente no es justo y tenemos que comenzar a escucharnos y que para allá desarrollo para todos, ahí habramos construido todos juntos un presupuesto justo. Nosotros íbamos a votar en contra pero como no tenía número el gobierno y no querían modificar, se dieron cuenta que había que mandarlo de nuevo a la comisión y en el medio que íbamos a apoyar eso se desencadenó esta situación. ¿Qué es lo que pide la oposición en este caso para la próxima sesión que va a ser el día martes? No, el presupuesto se cayó, hasta febrero lo pueden reconducir y deberían presentar un presupuesto más serio, más posible. ¿Hay posibilidad de diálogo, de un consenso? Por parte nuestra todo, pero tienen que saber que se perdió, que no son mayoría, que hay que acostumbrarse a dialogar, a hablar, a conversar, a acordar, no se puede atropellar más.